Muy contento por haber ganado, pero sabíamos que iba a ser un partido así. Creo que pudimos levantar el parcial que había hecho Bell en el momento del tercer cuarto. Sinceramente son cosas del partido, pero creo que los dos equipos tuvimos un rendimiento muy bueno. Por momento en el tercer cuarto creo que Bell jugó mucho mejor, tuvo más efectividad. Y en el caso nuestro pudimos ajustar la defensa para el último cuarto y ponernos en juego con algunas conversiones. Pero bueno, creo que el juego, no creo que exista ni de parte nuestra ni de parte de Bell una diferencia de 16 puntos. Somos un rival parejo y que por suerte podemos brindar un buen espectáculo. Habla las claras de una zona que es durísima, ¿no? Porque hoy hubo algunos resultados que hablan de eso, una zona realmente muy pareja. Sí, sin dudas, sin dudas. La zona es para nosotros motivante porque nos exige, nos hace crecer. Y el hecho de prepararse mejor para lo que viene, creo que potencia nuestra cantera, potencia nuestros jugadores. Justifica la inversión de los dirigentes y creo que eso te lo da la competitividad. Así que por nuestra parte puede haber un resultado positivo o negativo, pero estamos muy contentos por el lugar en donde estamos jugando.